No leí por qué maté de manera legal lo que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor Lo que burlaba yo le hice mi vida y mi corazón A la justicia buscándome a mí, más no me entrego a hacer la ocasión De él no le que me hice infeliz y a huir de su donazón Veinti años que sentenciable, con gusto volví y delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, el que me hizo criminal